hola gente cómo están hoy voy a enseñar a cómo cómo crear su servidor gratis totalmente gratis funcionando 2020 nada por si quieren jugar con sus amigos totalmente gratis crear un servidor para ustedes bueno es muy fácil esto tienen que ingresar esta página a ternos en buscar simplemente a ternos en google dejar el link en la descripción una gente tiene que ir a registrarse obviamente a ver se registran por ejemplo van a poner cualquier cosa no en cualquier número por lo menos yo no lo voy a usar como así bueno menos la siguiente la contaseña tiene que ser de seis libros así yo voy a poner 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 el correo vamos a poner por ejemplo un correo vamos a crear un servidor nuestra servidora que le pueden cambiar el nombre por ejemplo ponen acá el nombre que quieran y lo guardan con esto para que se lo guarde y acá lo mismo también pueden poner bienvenido al servidor de whatsapp o cualquier boludez que se le ocurra y ponen guardar bueno pues crear a eligen java edition se eligenado predeterminadamente igualmente y acá por ejemplo tiene el servidor pero vamos a configurar vamos a ir a opciones vamos a espacios acá es cuántas personas quieren depende cuánta van a entrar al servidor el limón la dificultad cualquiera la justicia ponen craqueado tienen que darle que si si ustedes no tienen el minecraft comprado si lo tienen comprado no le tienen que poner que crea 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 ok si tienen el tel launcher o algún launcher de minecraft que no lo compraron le tienen que poner crea después todo si ustedes quieren bloqueo más animales pvp bueno todo esto es a preferencia a ustedes bueno después de esto tienen que ir por ejemplo si ustedes quieren poner mod tienen que ir a software software en el que eligen por ejemplo para que mod quieren para mod fabric para mod espigot yo normalmente elijo forge y al elegir forge le dirá que versión quieren por ejemplo vamos a poner la 1.12.2854 y listo ya está ya estarían con el forge ahora tiene que a la cara reinstalar yo no le voy a dar porque no quiero entrar nada y bueno la gente le apareciera en acá por acá creo un cosa como esto que diga modo va a decir un modo y tiene que ir a instalar los mod que van que quieren para el server y después se lo instalan por ejemplo en el tel launcher los mod esos si no si ustedes no tienen solo los mod instalados en el tel launcher y no en el server no le va a correr gente o que no le va a correr ya que el server no corre esos mod a menos que lo tal en ok bueno nada gente después de esta explicación breve nada acá hasta acá hasta acá estaría el vídeo me sería mucho si le dan un like también me agradecería mucho que se suscriban que es totalmente gratis estamos ya cerca de los 100 subs bueno la gente espero que les haya gustado este vídeo a cuando suscribirse como ya lo he dicho suscribirse suscribirse a la gente adiós